¡Suscríbete al canal! ...al Frente Amplio, sino también al público en general. Y para hablar de este tema y de otros temas, recibimos al secretario político del Frente Amplio, a Gonzalo Reboledo. Gonzalo, buen día, gracias. No, por favor, buen día. Bueno, ¿es raro esto o no es raro de que un partido político se financie a través de esta forma? No, no, yo creo que no es raro ni siquiera es novedoso. El Frente Amplio, a través de su historia, ha tenido momentos y circunstancias en las que ha apelado a la militancia... ...y obviamente a la colaboración a través de actividades. Es verdad que hace un tiempo como que esta modalidad se había dejado un poco de lado... ...y con la llegada de una nueva dirección a la Comisión de Finanzas del Frente Amplio... ...hay una propuesta de llevar adelante esta materia de una forma más proactiva... ...y no tan, digamos, a la espera de que es lo que pase. ¿Cómo se financia particularmente el partido político del Frente Amplio? Y bueno, como casi todos los partidos, con aportes de sus militantes... ...en el caso del Frente Amplio, además de los militantes, quienes tenemos cargos... ...ya sea de electivos o de confianza, también aportamos un porcentaje de nuestros salarios a la fuerza política. ¿Los legisladores? Sí, los legisladores también. Sí, 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 por eso. ¿Los cargos electivos o los cargos de confianza? Ah, cargos electivos, hay de hecho. No había entendido. O sea, ¿los cargos aportan a su sector y además al Frente Amplio? Exactamente, sí, sí. Bueno, a ver, lo de los sectores, cada sector tiene su modalidad. Me imagino que sí, al que yo pertenezco obviamente sí, se aporta. Y al Frente Amplio sí, también es una obligación que tenemos todos quienes tenemos cargos, insisto, electivos o de confianza. ¿Cuánto gasta el Frente Amplio por mes y en qué? Bueno, el Frente Amplio tiene un presupuesto aproximado de unos 30 mil dólares por mes y esto se gasta en los salarios de quienes trabajan en el Frente Amplio central o en el país y en alquiler de locales. En alquiler de locales es donde se va la parte más importante. O sea, la mayor parte, ¿no? ¿Cuántos locales tienen? Y bueno, hay unos 40 locales distribuidos en el país y también en Buenos Aires. ¿Son alquileres que hay que pagar sistemáticamente todos los meses? Exactamente. Ahí se pagan alquileres y obviamente se pagan el funcionamiento del local que no se agota en el alquiler porque siempre hay, bueno, obviamente hay que pagar los gastos corrientes de agua, luz, el teléfono o internet. Además de algún salario para el mantenimiento del local, esto es la limpieza y otras cosas que permanentemente suceden. Y bueno, y esto es en locales que en su mayoría son alquilados y en algunos locales son propios. ¿Y ha bajado el aporte de los afiliados? Mirá, la verdad que no tengo el dato. ¿Cuántos afiliados tiene el Frente Amplio? Bueno, en el padrón son 400.000. Activos probablemente sean menos. Cierto que ese padrón ahora se está depurando. Para que tengas una idea, hay un mínimo, mínimo piso de 100.000 que fueron los que votamos en la última elección. O sea que yo te diría que de ahí para arriba, entre 100.000 y 400.000, es verdad que es un margen muy grande, pero te diría que más de 100.000 y en el entorno de los 400.000. ¿Cuánto es la cuota? Eso, ¿cuánto pago? Bueno, eso es voluntario, hay un mínimo. Ah, es voluntario. Es voluntario. Hay un mínimo, para el caso del afiliado que paga en su comité o en la sede central, es voluntario con un mínimo de 20 pesos. Cuando se realizan las elecciones, que es con adhesión simultánea, se le propone a quien va a ejercer su derecho que se afilie al Frente Amplio y ahí la cuota mínima son 20 pesos por mes. ¿Y cómo son los cargos rentados? En la órbita política, digamos, no solamente la gente de mantenimiento, como tú mencionabas, por ejemplo, para los locales. No sé, el presidente, comisiones, tienen sueldo, ¿cómo es? Sí, hay, el presidente del Frente Amplio tiene un salario, ustedes recuerdan que el Frente Amplio resolvió que era incompatible la función de la presidencia del Frente Amplio con algún cargo, por lo tanto, al presidente del Frente Amplio está rentado. No, no, sin prácticamente, sin prácticamente. Y luego, el presidente tiene un salario que es equivalente al de un legislador, al salario del legislador, esto es sin los complementos que tienen los legisladores que tienen gastos de representación, secretaría, partida de prensa y no sé si alguna otra. Es el salario, salario del legislador. 180 mil pesos, un poco más, ¿no? No sé, es eso, es la equiparación. Y después hay algunas tareas que sí son rentadas y que las llevan adelante compañeros, que obviamente el secretario de organización, la secretaria de comunicación. Hay dos secretarias del Frente Amplio que hacen la secretaría de la mesa política, del secretariado y obviamente de los plenarios y los congresos, que son las que llevan las actas y todo lo demás, que tienen gastos de administración. Y hay otros compañeros que hacen portería y alguna otra cosa más. ¿Cuáles son las primeras actividades de estas mencionadas, de esta nueva, entre comillas, forma de recaudación? Bueno, ahí se hizo una presentación muy, yo diría que muy a pincelazo grueso a fin de año. La compañera, la nueva compañera hizo una proyección de lo que iba a ser la impronta de la comisión a partir de ahora. Y los casos que se mencionaba en la presentación de la entrevista son los que ella manifestó que se iban a hacer. No hay un cronograma aún definido de cuáles iban a ser, de cuáles van a ser cada una de estas actividades. Obviamente que creo que la que ha despertado un poco más de interés ha sido la del sorteo este o de la rifa. El mundial para Rusia. Exactamente. Esa está en este momento obviamente haciéndose los trámites legales para poder llevar adelante esta rifa. Que por lo que tengo entendido no ha sido una tarea sencilla porque no cualquiera puede hacer una rifa y tiene que tener determinadas condiciones. Y bueno, estamos en esa etapa, aún no sabemos cuándo se va a poder hacer. Claro, y qué formato tendrá para poder no violentar ninguna normativa. Exactamente, porque bueno, la idea es que hagamos las cosas prolijas y obviamente cumplir con estas dos cosas. Yo creo que las actividades de finanzas, además de cumplir con el objetivo que es el de recaudar fondos para poder llevar adelante las actividades que el partido quiere, tienen también un componente dinamizador. Si uno las aborda, si uno las entiende y uno las lleva adelante como una actividad en donde poder juntar militantes, uno le pone creatividad a la actividad, además de juntar esto que es importante que son las finanzas, también puede ayudar y contribuir como una actividad más de movilización. Claro. Cerramos un 17 complicado para la izquierda uruguaya, para el Frente Amplio, ¿no? Un 17 que no fue sencillo. ¿Qué definición haría del año que se fue? Bueno, es bravo en una frase, ¿no? Fue un año complicado y doy fe. Tuvimos muchos desafíos como fuerza política. ¿Qué presidencia le tocó a Miranda y a usted también, no? Sí, a mí no me tocó la presidencia. Bueno, digo, la Secretaría de Política. Sí, no fue fácil, la verdad, y en el caso nuestro que no veníamos con una experiencia de trabajo en la dirección de la estructura, fue un desafío importante, pero bueno, como una de las características de la dirección o de la presidencia de Miranda es el trabajo en equipo, creo que eso ayudó y favoreció muchísimo poder contar con el aporte y la colaboración, obviamente, y la mirada de gente que tenía mucha experiencia en la estructura y obviamente pudimos transitar el año en forma consensuada o por lo menos en forma dialogada con todos los componentes, esto es los sectores y la parte de movimiento de la fuerza política a los efectos de navegar por circunstancias que no fueron sencillas de la mejor forma posible, de la forma más consensuada. ¿Logró ya definitivamente despegarse de la situación de Sendik y del Frente Amplio? Bueno, yo creo que la situación de Sendik es un titular que me parece que no le hace mérito, yo creo que hay instalada en la sociedad una mirada sobre la actividad política que creo que está bien que se realice y está bien que quienes trabajamos en el sistema político tengamos que rendir cuenta de las cosas que hacemos, yo no lo veo esto como un problema, sino que lo veo como hasta como un aporte hacia los propios políticos, porque también es cierto que por algunas situaciones se empareja con todo el mundo y a mí me parece que eso no es justo, por lo tanto está bien que los partidos rindan, que los actores políticos rindan y creo que está bien que la sociedad pida cuentas. Este trabajo en equipo que tú mencionabas que de alguna manera Miranda lo promueve a la interna, digamos de la estructura partidaria, falla después en la cancha, me refiero ahora por ejemplo a algo que hablábamos antes de comenzar la nota, con por ejemplo actitudes de algunos legisladores que se desmarcan de la unidad o que no discuten a la interna posibles disensos y después viene la bomba en el momento menos adecuado. Sí, yo creo que no somos una fuerza perfecta, tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas, la garantía que tenemos es la de trabajar consultando y dialogando en la mayor parte de las posibilidades o de nuestro tiempo y eso lo que nos garantiza es que todos tienen oportunidad para poder expresarse en los ámbitos que corresponde. Es cierto que al ser una fuerza del tamaño y de la dimensión del Frente Amplio no todos los compañeros creo que llegan a entender esta modalidad y algunos optan o prefieren tener otro tipo de actitud. Hay organismos y hay instancias en donde el Frente Amplio discute cada uno de los temas y allí cualquier Frente Amplista, más inclusive aquellos que tienen cargos de responsabilidad en el caso de los legisladores con más razón aún. Y bueno, allí se llegan los acuerdos y obviamente la idea es que cuando se llega a la instancia decisiva de votar en el Parlamento ha habido un trabajo anterior en la que se le brindó la posibilidad a todos los compañeros de expresar sus disensos o las mejoras o aportes que cada uno de los temas tiene. No nos ha pasado siempre que esto se trabaje de esta forma y a veces nos encontramos con que después de dos años de discutir una propuesta legislativa, en el Parlamento aparece un compañero que dice, bueno, yo esta ley no estoy dispuesto a acompañarla después de que tuvo dos años para poder expresar ese tipo de disensos. Pero bueno, estas cosas pasan, es mucha gente. Claro, seguro. Ahora usted claramente está haciendo referencia a situaciones que se han dado en los últimos tiempos con, por ejemplo, Darío Pérez. ¿Molesta cuando, por ejemplo, aparece públicamente Darío Pérez haciendo afirmaciones fuertes hacia lo que es la propia interna del Frente Amplio? Y bueno, a mí feliz no me hace. No porque el compañero piense distinto, sino porque, insisto, ha tenido posibilidades, específicamente con la ley de riego, una ley que se estuvo trabajando durante muchísimo tiempo, de expresar esos disensos y, bueno, no se trabajó de esta forma. La verdad es que a mí me hubiera gustado que se hubiera respetado la orgánica y que en los lugares donde se trabajó y donde se discutió se hubiera expresado esas diferencias y, obviamente, se saldara la discusión en esas instancias. Pero bueno, insisto, no somos una fuerza política perfecta. Obviamente, quienes trabajamos en ella tampoco lo somos y a veces nos equivocamos y tenemos algunas patinadas. Pero bueno, me parece que a todos nos puede pasar. Bueno, este año, tú lo adelantabas recién, va a ser un año muy movido. ¿Te pido objetivos así, si te pido tres objetivos para cumplir este año que transcurra en discusión armónica, por llamarlo de alguna manera? Bueno, nosotros tenemos como fuerza... Yo diría que el Frente Amplio tiene desafíos a varios niveles, ¿no? Como fuerza política, yo me sentiría muy conforme si llegáramos a un primero de diciembre, que es la fecha que tenemos marcada para el Congreso, con un programa muy discutido, en profundidad, con mucha participación de muchos compañeros en todo el país y en el exterior y con una propuesta programática que dé cuenta de la situación en la que se encuentra el mundo y obviamente el Uruguay en ese mundo. A mí me parece que el Frente Amplio tiene un desafío importante. El Frente Amplio se constituye como una unidad programática y es donde, en la discusión de ese programa, donde los Frente Amplistas ponemos sobre la mesa cuáles son nuestras diferencias y obviamente nuestra voluntad de acuerdo. Un segundo desafío, quizá ya no tanto como Frente Amplio, pero sí como uruguayo y obviamente como Frente Amplista, pero no solamente como Frente Amplista, es que este año va a haber una ronda de salarios que va a ser la más grande de la historia del país. Yo creo que ahí el país y obviamente el gobierno y los trabajadores tenemos un desafío importante y a mí me parece que allí debemos de poner mucha energía porque de los resultados de esa ronda depende mucho el desarrollo del año y obviamente de los próximos años. Y la tercera cosa que ya como gobierno, que es que podamos tener una buena noticia y que finalmente se puede y se logre instalar la planta de UPM que ha despertado una expectativa muy importante y creo que eso sería una inversión importante para el país, no solo en divisas sino también en generación de puestos de trabajo que los estamos necesitando desesperadamente. Ustedes fíjense que estamos viviendo una situación bastante compleja, el país crece en muchísimos indicadores, en los económicos estamos despegados de la región por el crecimiento que venimos teniendo, sin embargo venimos cayendo en cantidad de puestos de trabajo, unos 40.000 se han perdido en los últimos meses. Por lo tanto allí el país tiene un desafío importante y creo que se debe de poner mucha energía para que esto se revierta. Gonzalo, en ese congreso del 1 de diciembre, obviamente además de tejer y elaborar lo que será la propuesta programática del Frente Amplio hacia las elecciones nacionales, surgen los precandidatos. Sin duda. O sea, allí se supone que vamos a cerrar este año que estamos ya en curso con los nombres de los precandidatos del Frente Amplio de cara a las elecciones nacionales. ¿Qué nombres se imagina? Está aquello de la renovación, se habla de renovación permanentemente pero por figuras que están repetidas y de hace muchos años. Sí, a mí más que de nombres me gustaría hablar de perfiles. Yo como secretario político, si bien tengo mi corazón, que es obviamente, no creo que quede prolijo que yo me empiece a manejar nombres. Está bien, reformulo. ¿Qué perfiles deben tener los precandidatos del 1 de diciembre del 2018? A mí me gustaría que tuviéramos perfiles de ambos sexos. Creo que el advenimiento y los aportes que necesariamente tiene que tener la política tienen que tener una complementariedad de hombres y mujeres y a mí me gustaría que tuviéramos precandidatas mujeres además de precandidatos hombres. ¿Eso pensando ya en una fórmula mixta? Bueno, puede ser, pero puede ser una fórmula vista. Usted no se olvide que lo que va a elegir el Congreso son los candidatos a presidente. La vicepresidencia forma parte de otra lógica. Entonces, a mí me gustaría que entre los precandidatos hubiera candidatos de ambos sexos. Me gustaría que hubiera una expresión de renovación generacional, no excluyente, pero que estuviera en alguno de los precandidatos allí una renovación generacional. Y obviamente, compañeros que tengan una trayectoria que les dé garantías a los Frente Amplistas y a la ciudadanía de que la propuesta viene respaldada también por una trayectoria que se puede exhibir y que puede ser parte del capital a proponer por el propio Frente Amplio en las elecciones. Desafíos tienen para este año. Unos cuantos. Desafíos. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Vamos cerrando por acá la entrevista con Gonzalo Robodeo, que es secretario político de Frente Amplista.